Dios les bendiga, mi nombre es Ana María y quiero testificar de la liberación que tuve esta madrugada a través del Ministerio Cristo Libera y bueno, quiero contar mi experiencia, gracias al Señor que fui libre, una vez más, porque he pasado por varias sesiones de liberación pero esta fue una de las más fuertes y no sé por qué motivo o cómo operan los demonios que aún cuando se los expulsa evidentemente queda alguno que no ha sido desalojado y continúa la tarea de destrucción del cuerpo en mi caso, a través de tumores malignos que iban mutando de órganos en órgano y bueno, estaba bastante ramificado, comprometido el intestino fino, el hígado, el páncreas, los pulmones, el hueso de la pierna y bueno, toda la zona del cuello, o sea, había bastante distribuido en todo el cuerpo y si bien yo soy una hija de Dios y declaro la palabra sobre mi vida y por fe creo que Dios ya me sanó en esa cruz hace más de dos mil años evidentemente, Él seguía haciendo su trabajo en mi cuerpo ya que tenía que tomar morfina cada cuatro horas por el dolor inmenso que me provocaba cada tumor pero bueno, para la gloria de Cristo, pude terminar de comprender porque me faltaba ese conocimiento completo de cómo opera el enemigo el tema es que me gustaría testificarlo porque si hay alguna persona que está en ese proceso de enfermedad siendo un hijo o una hija de Dios y no cree, tiene un obstáculo muy grande porque ese era mi primer problema al principio que yo no creía que pudiera habitar en mi cuerpo, demonio, ya que yo no solamente soy una hija de Dios sino soy una servidora de Cristo hasta que pude romper esa barrera y me pudo explicar el hermano Roger y el hermano Cristian y bueno, ahí pude comprender por la palabra y bueno, después tomé el curso también, eso amplió un poquito más mi conocimiento pero hasta ahorita, hasta esta madrugada, me terminó de cerrar el tema de la liberación realmente, por experiencia y quiero decirles a todos aquellos que están padeciendo de enfermedades siendo hijos de Dios que así como uno por fe tiene que creer la palabra y ponerla por obra también es necesario creer que está operando el enemigo para poder desalojarlo ¿por qué? porque cuando uno no cree le está dando un poder al enemigo para no salir ya que esto es sobrenatural, esto es por fe por fe uno declara la palabra sobre uno el tema es que uno tiene que vivir la palabra y ahí es donde eso es muy puntual, digamos, por decirlo de una manera nosotros declaramos la palabra y la conocemos muy eruditos en la palabra pero el tema es vivirla ahí ya es otra cosa y en este caso como en tantos otros hay que vivir la palabra entonces si uno quiere ser realmente libre tiene que creer a Dios y creer también que el demonio opera en el cuerpo no en el alma en el cuerpo del individuo y está con un trabajo puntual que es aniquilarlo o sea lo que está haciendo el demonio ahí es tratar de llevarlo lo más pronto posible a la tumba ese es a lo que está encomendado esos demonios y bueno gracias a Dios tengo paz en mi corazón no he tomado la morfina desde la madrugada desde la liberación y me siento bien y les digo a todos que crean crean para que realmente tome fuerza esto en Cristo y puedan ser realmente libres que esta gran oposición que hay entre la carne y el espíritu es un problema para la liberación y Dios ya murió una vez y para siempre en la cruz y todo ya lo hizo ya lo hizo Él nosotros tenemos que tomar esa sanidad por fe y declararla y vivir la palabra y desalojar todos los demonios no importa cual fuere su rango no tienen poder ni autoridad en nuestro cuerpo ni en nuestra mente y mucho menos en nuestro corazón que le pertenece a Cristo espero que le sea de bendición y cualquier cosita me puede contactar Dios le bendiga mucho